¿Qué tal? Buenos días, seis de la mañana con treinta y un minutos. Ya estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo para que vaya planeando muy bien sus actividades en este inicio de martes. Y vemos a continuación la temperatura marcando los veintidós grados, veintidós grados Celsius, lo que nos marca el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento muy ligero, casi imperceptible a dos kilómetros por hora. La humedad con el sesenta y ocho por ciento y la presión atmosférica reporta mil ocho milibares. ¿Cómo amanecemos en el área metropolitana? Las temperaturas que se registran a esta hora de la mañana van desde los dieciocho grados hasta reportar ya los veintitrés grados. Actualmente tenemos una temperatura de dieciocho en Cadereyta y en Santiago, un valor de diecinueve en García, veinte en Santa Catarina, veinte también en San Pedro, diecinueve en Juárez y veintidós grados en Escobedo y Monterrey, veintitrés ya en Guadalupe. Para el transcurso de esta jornada se esperan temperaturas un poquito más frescas que el día de ayer. El día de ayer estábamos alcanzando los treinta y tres grados Celsius. Hoy la temperatura máxima alcanza tan solo veintisiete grados con escasa nubosidad, sin posibilidad de precipitación. Por la noche el valor descenderá a veinte grados. Atención, hoy ocurre ya el equinoccio de primavera. Esto será a las diez de la mañana con quince minutos. Y vámonos ahora con el reporte para los siguientes cuatro días, que es lo que nos espera a lo largo de esta jornada. Para muchos acaba de comenzar ya la semana laboral. Tendremos condiciones muy agradables, lo que es miércoles, jueves y viernes. Cielos despejados, no hay posibilidad de precipitación. Las temperaturas máximas continúan elevadas entre veintiocho y treinta y dos grados para miércoles, jueves y viernes. Y las temperaturas mínimas irán en ascenso de catorce a dieciocho grados. El día sábado se pronostica un día sumamente caluroso, un cielo completamente despejado. La mínima será de diecinueve al amanecer. Y la máxima se elevará a los treinta y cinco grados Celsius. Vámonos con esta imagen, la imagen de radar que le presento a continuación. Podemos ver el paso del frente frío treinta y ocho, como abarca parte de los estados del noreste, el Golfo de México también, y avanza hacia el sureste del territorio nacional. Este sistema frontal trae consigo la presencia de nubosidad y el pronóstico de lluvia para sectores del oriente, sur y sureste de la República Mexicana. A lo largo de su paso generó este ligero descenso en la temperatura, sobre todo en las temperaturas máximas. Se ha ido reflejando en los estados del norte y noreste del territorio nacional. Conforme vaya avanzando, traerá consigo la presencia de lluvia, como ya le comentaba, lluvia con tormentas, para sectores del oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para hoy. En la Ciudad de México, hoy un cielo completamente despejado, y la máxima llega a los veinticinco grados. En Guadalajara, Jalisco, amanecemos con doce grados, máxima que se elevará hasta los treinta y cuatro grados, también con escasa nubosidad. Condiciones de nubosidad y lluvia para la península de Yucatán. Las temperaturas máximas sumamente calurosas. Vean nada más Campeche. Llegamos a una máxima hoy de treinta y nueve. Treinta y nueve grados Celsius, marca el termómetro. Temperatura, por supuesto, ya lo sabe usted, se registra la sombra. Por supuesto que la sensación térmica irá por encima de lo que nos esté marcando el termómetro. En el noreste del territorio nacional tendremos temperaturas máximas que irán desde los veintiuno hasta reportar los veintinueve grados, con condiciones despejadas, sin posibilidad de precipitación. Hoy estaremos completando un total de luz solar de doce horas con siete minutos. Y les recuerdo, la siguiente fase lunar será una luna cuarto creciente y dará cambio el sábado veinticuatro de marzo a las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Vuelve más adelante con más información. Vamos a un corte, comérd.